Crioterapia es una buena opción de tratamiento para aquellas, aparte de las lesiones que hemos conocido como las lesiones de BPH, que se pueden hacer de manera externa, a través de los mentales externos, pero también es una buena herramienta para el tratamiento de las lesiones precancerígenas, que son las NIC1 y NIC2. Generalmente NIC2 es cuando hacemos este tipo de opción de tratamiento en la cual existe o consiste en la congelación a nivel del cuello uterino por varios ciclos de 3 minutos para congelación, 5 minutos de congelación y lo volvemos a repetir. Esto generalmente, este tipo de tratamiento hace como un quemado, para hacerlo más simple, de al menos de 3 a 5 milímetros de ese tejido para quitarle esa lesión precancerígena. Posteriormente, luego del tratamiento, lo ideal es hacer un tratamiento control en al menos 8 semanas y posteriormente citología y corposcopia para hacer el diagnóstico de que ya no está la lesión persistente.